Listo. Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estén. Estamos con una nueva charla de TGRS con dos maravillosas invitadas, Irene y Begoña. Hoy día con el tema Los ingredientes para el fracaso, una implementación TIL, una implementación de organizaciones más autogestionadas, y con un título sugerente. Hoy día me acompaña aquí Irene, y es decir, Begoña, Irene está en Mataró, cerca de Barcelona, Begoña también es de Cataluña, y la introducción que ellas hacían era un cambio de mentalidad es algo complejo, que lleva resistencia en distintos grados. La transición de una organización convencional a una nueva generación TIL requiere de ese cambio y hay que ser conscientes de esas dificultades que suelen ser inconscientes. En este caso, Irene y Begoña, Begoña es coaching, Irene es empresaria, nos compartirán su experiencia de fracaso, que se embocó en un aprendizaje propio, conjunto, sin precedentes, aunque la implementación TIL no se realizara. Sin más, ya les comenté, esta primera media hora es de Irene y de Begoña, nos van a comentar su experiencia, y la segunda media hora la vamos a dejar abierto, como siempre, a reflexiones, preguntas, ahí cortamos la grabación, y después quienes quieren quedarse después de la hora que llevamos, hay una sobremesa digital más en confianza, etc., para compartir otras conversaciones. Sin más, todo suyo al micro y las cámaras de Begoña y Irene. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este relato que os vamos a acercar. Gracias, muchas gracias a Cristian por su generosidad, por esta plataforma, por estar disponible como lo está, con la calidad con que lo está, lo tengo que decir. Y, bueno, mi nombre es Begoña Castillo y me dedico actualmente a acompañar a organizaciones en procesos evolutivos. Esta es la palabra, o sea, básicamente voy a hacer un previo a nuestra compartición de hoy, acercándoos dos palabras. La primera es evolución. Bueno, tal como yo lo percibo, estamos en un cambio evolutivo, en un cambio conciencial que incluye a todas las partes del humano y del universo, en realidad. Y dentro de todo esto, que sería muy amplio y que para mí, por todas partes, y con una lógica aplastante, se nos muestra, en los ámbitos sociales, políticos, educacionales, de todo tipo, en las organizaciones también nos estamos encontrando con esta realidad. Es decir, hay una evolución natural del ser humano que pasa por una manera de organizarnos diferente, distinta. Y esto, para mí, es un movimiento natural, completamente obligatorio, como es cualquier evolución. Pero imaginaros que una planta se resiste a crecer o que un animal no quiere salir a buscar su comida cuando le toca. Todo eso va a generar tensión y va a generar más fricción y sufrimiento. Para mí, esto es algo, como os decía, que podemos ver cualquiera de nosotros a nuestro alrededor. Y también respecto a esta evolución, esta primera palabra clave, que es la que vamos a tratar, quiero trasladar que al ser un movimiento evolutivo natural, es dinámico, no es estático. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que estamos todos en una misma investigación, en un mismo abordaje. Que esta nueva capacitación, metodologías, estas nuevas formas de organizarnos y de crear empresa, no es algo que un gurú pueda venir ahora a contarnos cómo es. Es decir, para mí, cualquiera que cuente cómo es ahora eso y que lo haga como cátedra, que siente cátedra sobre ello, no está entendiendo que es un movimiento evolutivo en movimiento dinámico del que participamos todos. Y por tanto, en este recorrido, vamos todos juntos averiguando cómo es, cómo nos apuntamos a esta evolución y cómo ello se adapta a nuestra forma de entendernos, de relacionarnos, de organizarnos, de gestionarnos en una empresa, que es en concreto en donde ahora estamos trabajando juntos o interesándonos. Esto por un lado, evolución. Por el otro lado, fracaso. Es una palabra clave de la que vamos a hablar. De hecho, vamos a hablar de errores. Y vamos a intentar trasladaros una lista de errores que cometimos juntos en este intento de implementación que no se dio. ¿Y por qué cogemos y hacemos una charla que en vez de hablar de éxito empresarial, habla de errores y habla de fracaso? ¿Por qué? Porque en esta evolución, la manera en la que yo voy contemplando, es decir, el concepto, la definición del error y la manera que lo tenemos de entender, cambia. El error, el fracaso, nos da información de por dónde sigue esa evolución. Realmente, aquel error que se nos muestra en una fuente de contenido, es como si en realidad te enseña la lección por dónde sigue el asunto. No es algo que ocultar, no es algo de lo que arrepentirnos, no es algo de lo que sentirnos culpables, es algo natural que en una evolución, a veces no entendamos por dónde va, pero justo cuando se nos presenta ese error, nos está diciendo qué es lo que nos falta. Y en eso que falta hay muchísima información. Si no miramos el error de frente, nos la perdemos. Y muchas veces encontramos esos bucles y esos bloqueos. Las organizaciones observo, cuando miras el conjunto del equipo, que hay focos de bloqueo, que hay focos como de donde todo se colapsa. Entonces, es muy útil mirar esa organización como una célula, como un conjunto y situar dónde está en concreto ese bloqueo, dónde la evolución de la organización se colapsa. Y eso, mirarlo de frente, abrirlo, compartirlo, entender la autocrítica como una forma de crecimiento. Todo eso es lo que en esta evolución vamos a empezar todos juntos a entender de otra manera y a dejar de sentirlo como un ataque o usarlo como un ataque. Esa es nuestra pretensión de Irene y yo. Y en la preparación de esta charla hemos disfrutado mucho repasando esos errores. Entonces, ahora doy paso a Irene, que nos va a compartir la experiencia concreta de este fracaso, entre comillas, que a partir de ahora le vamos a llamar de este gran aprendizaje que queremos compartir. Hola, Irene. Hola, buenos días, buenas tardes. Bien, yo soy Irene Salvador y en esta parte soy la parte empresarial. Os voy a explicar un poco nuestro caso, pues a raíz de lo que os comentaba Begoña, como experiencia, una gran experiencia, un gran crecimiento a nivel individual y de equipo que nos llevó al fracaso de esta implementación TIL, pero que planteamos desde esa perspectiva de crecimiento. El proveedor, que no había curso para el 18, el 18 de la noche reclamamos los sucesos. En este caso, esto empieza todo con una apuesta personal. Gaby y yo nos conocemos en una empresa anterior, de la que él es el propietario. una empresa que al final, por circunstancias financieras y empresariales, pues está a punto del fracaso también, del cierre. Y en esas circunstancias, él me propone relanzar, seguir juntos los dos, relanzando una de las dos marcas. Pues él está convencido de que se puede continuar con este proyecto. Y me propone, en estas circunstancias que son bastante complicadas, seguir con el crecimiento de la más dos en solitario. En estas circunstancias de las que nos encontramos, pues yo me ofrezco ayudarle sin grandes expectativas. Al principio, prácticamente partimos desde cero o menos cero, por debajo de cero incluso. Él en unas circunstancias financieras y personales bastante graves. Y yo, sin... bueno, yo era una empleada de aquel equipo, pues me ofrezco a darle continuidad como un gran reto personal y como ayuda a todo este proyecto que teníamos entre manos. Y en esas circunstancias nos disponemos a seguir adelante con la marca. En esos momentos no tenemos ni siquiera una sede, un espacio físico, trabajamos desde casa. Os explico un poco los inicios para que comprendáis nuestra relación también a nivel profesional y personal. Pues algunos encuentros incluso en alguna cafetería para poner puntos en común, sin grandes expectativas, con muchas dificultades, sobre todo económicas. Y, bueno, lo más importante de todo eso creo que puede ser la relación que se inicia, ese coliderazgo, ese compartir todo lo que estábamos vislumbrando que podía tener un gran proyecto de futuro. De esa manera, en esas circunstancias, vamos creando empresa. Realmente los objetivos a corto plazo se van dando pronto. Vemos que tiene posibilidades, vamos creciendo. Y incluso damos de alta a una empresa. Una empresa en la que él sigue siendo el propietario, obviamente. Y mi parte, ya que estamos al 50%, pues se queda en una parte de propiedad, digamos, emocional. Porque en ningún caso, en ningún momento ponemos sobre el papel cuál es la relación empresarial que estamos iniciando. Pero yo sí que me siento vinculada al 100%, entregada incondicionalmente al proyecto. Y, bueno, a por todas, vamos creciendo y vamos haciendo todo lo que, en esos momentos, está al alcance de nuestras manos para conseguir que la marca se relance y consiga y coja fuerza. Tanto es así que, en ese proceso inicial, incluso nos dejan algún espacio físico donde podemos seguir trabajando juntos, compartiendo, tenemos muchísimas colaboraciones externas que realmente nos ayudaron muchísimo también de forma incondicional en esos inicios. Él también, por su parte, consiguió incluso ayudas financieras económicas para poder seguir adelante con todo lo que requiere pues un proyecto de estas características. Bueno, y lo más importante, pues quizá, es que conseguimos incluso seguir ampliando el equipo y tenemos la necesidad de contratar a dos personas más. En la línea en la que nosotros estábamos trabajando también y no concebíamos en ese momento ni siquiera hacer o recibir currículums o ponernos a buscar en el mercado laboral. Solo concebíamos personas que amaran el proyecto, que sintieran el proyecto, que tuvieran esa implicación natural, incondicional, a lo que significaba lo que nosotros estábamos protegiendo. Estábamos protegiendo y estábamos haciendo que consiguiera relanzarse. Y en esos momentos, pues conseguimos también contactar con dos personas que pertenecían al equipo anterior y que no podían ser de otra manera, que se incorporaran con nosotros y que les siguen dando crecimiento y potencia a todo eso que se va gestando. Como empresa, pero también como equipo, a nivel empresarial y a nivel personal y emocional. Porque quiero insistir en esto, que nosotros empezamos todo este proyecto, podríamos decir que incluso al 50% empresarial y emocional. Las personas que se incorporan al equipo tienen ese sentimiento, forman parte de ese alma, conseguimos hacer un equipo, un pilar de cuatro personas que rema hacia el mismo sitio, que va en el mismo camino, que no se sale de ciertos parámetros, ni siquiera necesitamos tener protocolos de empresa o pautas de trabajo. Trabajamos en esa línea y es ahí cuando nosotros creemos que contactar con Begoña, a la que yo conocía desde hacía tiempo, nos podía ayudar a seguir en esa evolución. Porque en realidad nosotros ya partíamos de una buena base, en principio me atrevería a decir. Y en esos momentos yo le hablo a Gaby de Begoña, él está de acuerdo en que hablemos con ella, ella nos hace una propuesta de una prueba piloto de implementación de una serie de herramientas en esta línea de las empresas más evolutivas. Y lo hacemos, es un proyecto inicial que partimos de acotado en el tiempo e incluso con una serie de temas para hacerlo más preciso y más concreto, para tener unos resultados objetivos para ambas partes. Y trabajamos con ella en esta prueba que realmente ofrece grandes resultados. De ahí que el CEO, Gaby, está totalmente de acuerdo en que la aportación que hace Begoña al equipo en esos momentos es fundamental para nosotros. Nosotros estamos en esos momentos creciendo muy bien empresarialmente, la marca ya se va consolidando, conseguimos la cartera de clientes que preveíamos y parece que la cosa va cogiendo buen rumbo. Así que, qué mejor que una apuesta a nivel individual y colectiva de equipo de tener a Begoña como guía que nos iba ayudando a potenciar esas bases de equipo que nosotros ya vislumbraba que teníamos, pero que requería de una serie de ajustes. Y de seguir adaptándonos a este nuevo proceso de empresa más evolucionada. Y en eso estamos, realmente conseguimos contactar varias veces y hacer varios encuentros con Begoña. Nuestro día a día requiere muchas veces de algunas pautas porque realmente entramos en la vorágine de la empresa convencional de cometer errores con nosotros mismos e incluso con el equipo o con algunos procedimientos y ella nos ayuda muchísimo en ese proceso. Sin embargo, parece que no estamos a tiempo de conseguir implementar todos los conceptos de una empresa evolutiva y se empiezan a dar una serie de circunstancias en las que necesitamos seguir ampliando el equipo porque realmente la empresa como tal sigue funcionando muy bien, tenemos grandes expectativas, nos retroalimentamos muchísimo ese equipo, ese pilar y somos invencibles, capaces de hacer y alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos y realmente se van abriendo una serie de puertas que requieren de ampliación del equipo y es ahí cuando quizá llega un punto de inflexión en todo este proceso evolutivo en el que nosotros sin tener las herramientas suficientes, quizá sin haber estado manejando suficientemente bien toda la metodología y la implementación en un tiempo adecuado o en un proceso adecuado empezamos a cometer algunos errores de los que después quizá también analizaremos en detalle como por ejemplo es la incorporación al equipo de otros miembros que no cumplirían con las expectativas de este tipo de empresa o que no se adaptarían inicialmente de una forma más rodada a este modelo de empresa no tan convencional. Esto personalmente a mí me afecta muchísimo, la incorporación de estas nuevas personas al equipo suponen unos conflictos importantes por mi parte, precisamente quizá por no alcanzar a comprender que no se adapten bien a este tipo de empresa. también hay conflictos con el resto del equipo, entre algunos miembros del equipo. Esto empieza a debilitar también y empezamos Gabi y yo a confrontar lo que está sucediendo sin saber muy bien de dónde partimos y cuál es la base del problema, pero con la ayuda de Begoña empezamos a, él y yo a definir que la parte del conflicto radica en que nuestro liderazgo se está debilitando precisamente por eso, por no alcanzar a comprender ambos cuál es la metodología correcta y cómo implementarla de forma adecuada para que no suponga un sufrimiento en los miembros del equipo o para que no se debiliten otras áreas o para que no haya malos entendidos o malas prácticas. Esta debilitación de nuestro co-liderazgo es bastante importante, yo diría, en lo que tiene que ver con el resto del equipo. Begoña intenta aplicarnos varios métodos, hacemos varias prácticas, realizamos encuentros individualmente con ella, ambos para definir bases del conflicto, para intentar ayudar al resto del equipo, también el equipo individualmente o de forma colectiva con ella, pero no llegamos a conseguir que estas personas se adapten a este tipo de empresa porque no conseguimos tampoco, de hecho, establecer unas pautas, unos mecanismos y una frecuencia en las formaciones, en la información, en el modo, en el sentir, en lo que representa la implementación TIL a estos niveles en los que nosotros nos encontramos avanzados de empresa. Esto llega al final, el hecho de que Gabi y yo perdamos, debilitemos nuestro co-liderazgo también está mermando muchísimas de las decisiones o de la relación profesional que nosotros teníamos desde el principio del proyecto. Obviamente, cuando ya no hay comunicación al 100%, cuando no hay base de implicación en todos los proyectos, a todos los niveles, es muy fácil no poder compartir decisiones que desde el principio hasta aquellos momentos habíamos compartido al 50%. nunca antes se habían tomado decisiones que no fueran consensuadas o compartidas. En esos momentos ya se empiezan a tomar decisiones unilateralmente y se empiezan a observar errores ya múltiples de todo tipo que van en cadena y que van desencadenando pues que al final el CEO Gabi decide que no es posible la implementación TIL en nuestra empresa por circunstancias sobre todo personales pero también en esos momentos ya por circunstancias empresariales porque realmente empezamos a tener problemas financieros desencadenados todos por esto por conflictos entre personas por malas prácticas malas decisiones empresariales al final. Él decide que la implementación TIL no se podrá dar en nuestra empresa y en esa situación pues nos encontramos en estos momentos que somos una empresa convencional con prácticas convencionales y seguimos trabajando a fecha de hoy sin poder llegar a alcanzar ni siquiera o poder observar de ninguna manera todo lo que en esos momentos en esos primeros intentos conseguimos vislumbrar que podía ser algo tan realmente tan renovador y tan bueno satisfactorio tan realmente tan necesario necesario para la empresa para el equipo y individualmente para cada uno de nosotros obviamente y bueno la situación actual actual a fecha de hoy es que la empresa forma parte de un grupo empresarial de un grupo textil ya que nosotros nos dedicamos al sector textil a partir del mes que viene y del que yo no formaré parte porque he decidido que no es la empresa que necesito que sea para mi desarrollo personal y profesional y bueno creo que he relatado no sé Begoña si crees que me he dejado alguna parte o tengo que expresar algo mejor algún contenido o algún yo te preguntaría cuál crees que fue el error básico el error original es decir aquello que no contemplamos aquello que se nos pasó cuál es el error básico hablábamos antes de de que hay un error básico del que después hay como super errores hay como que vienen una serie de errores en cascada provenientes de ese error básico yo creo que para mí el error principal fue la contratación de miembros de nuevos miembros al equipo que no cumplían inicialmente o que no tenían capacitación o formación sobre este tipo de empresa más evolucionada me atrevería a decir aunque todos nosotros éramos éramos novatos no teníamos tampoco base de conocimiento de lo que significaba hacer una implementación TIL en una empresa no lo habíamos oído hablar en nuestra vida pero teníamos una predisposición de base al aprendizaje a recibir al conocer de qué se trataba y a implementarlo porque realmente estábamos convencidos de que era potenciar el camino que nosotros ya teníamos recorrido sin embargo al contratar a estas personas sin tener en cuenta una serie de pautas o una serie de criterios un poco más evolucionados nos equivocamos por completo yo hemos comentado a veces por la parte que me corresponde a mí como como vuestra acompañante para mí el error el error fundamental fue que en realidad no se comprendió realmente no se comprendió ni yo tampoco supe supe hacerlo mejor supe trasladar lo mejor de lo que realmente se trataba una empresa evolutiva o sea de realmente lo que estábamos haciendo nos dejamos llevar como por un proceso que nació algo que en el inicio pues fue muy floreciente y fue algo que a todos nos enriqueció pero en el momento como de dar el paso adelante de tomar la decisión como más real es una decisión empresarial en realidad de si quiero seguir en este camino eso no se comprendió o sea bajo mi perspectiva la contratación que podríamos decir que fue una contratación que no tuvo en cuenta esto no tuvo en cuenta este proceso y que después hubo otras decisiones encascadas pero que provenían de no comprender realmente el proceso en el que se estaba inmerso ¿no? ¿qué opinas de esto? sí así es de hecho al iniciar los conflictos personales y al debilitarse nuestro coliderazgo se desencadenan otra serie de errores que nos llevan al fracaso de la implementación por supuesto pero sobre todo al fracaso y a tener realmente problemas graves incluso financieros por decisiones personales que no se tomaron con conciencia ¿no? sobre todo por eso porque creo que el nivel de de conciencia y de honestidad y de entrega a este nivel evolutivo no lo teníamos no no estábamos preparados para implementar el no estábamos preparados por conciencia a introducir este procedimiento util y al existir esta serie de conflictos ya nos perdimos en nos perdimos en lo llano nos perdimos en la base ahí ya no fuimos capaces de ver más allá y una última pregunta antes de pasar a las preguntas del grupo que no sé si hay por aquí alguna y demás una pregunta que yo me hago ¿no? ¿Hubiéramos podido hacer algo durante el proceso? ¿Hubiéramos podido hacer algo tomar alguna decisión? ¿Hacer algo distinto a lo que hicimos? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que lo que podríamos haber hecho que no hicimos fue ser más conscientes y honestos Gaby y yo en esos momentos debíamos haber tomado decisiones con respecto al equipo antes de llegar a conflictos tan graves como los que tuvimos tomando decisiones desde la base de la raíz para no llegar más allá ser valientes ser conscientes pedir ayuda en este caso podíamos acudir a ti para para que nos guiaras en procesos para cómo detectar si realmente estábamos en el camino de poder hacer que estas personas se integraran correctamente en ese proceso evolutivo o no había manera sí que creo que partimos de la base de que en este caso quizá más Gaby estaba no comprendió realmente lo que tú decías antes que este proceso era algo necesario y que no conseguir implementarlo no era una decisión que se pudiera tomar unilateralmente porque ya estábamos metidos de lleno en eso no era algo que se pudiera erradicar cómo decidir si consigues una nueva cartera de cliente o no es algo mucho más íntimo es algo mucho más personal es algo que tiene que ver mucho más con con las personas con lo emocional con lo humano y entonces había que tomar decisiones un poco más drásticas empezando por nosotros mismos quiero decir más drásticas en cuanto a nosotros mismos de confrontar y de ponernos cara a cara y de decirnos si éramos capaces de seguir adelante con eso o no lo éramos pues tomar decisiones en ese momento vamos por aquí estaba siguiendo la conversa y el chat por otro por el teléfono abrimos conversación reflexiones preguntas por aquí ya algunas personas han empezado a comentar Ana María alguien supongo me apelló Mendoza creo que por ejemplo esta pregunta está contestada ¿cuál consideras que fue un factor detonante para que tus socios se puedan observar la práctica en la empresa ¿vale? ¿hay un micro abierto? Sí oigo un poco mal Sí Sí Quien quiera hablar abre el micro ¿vale? y puede hacer preguntas o comentarios y después Ana María ha comentado por acá que tiene todo el sentido la respuesta que estaba dando Irene en relación justamente recuerdo cuando lo puso Ana María de que el tema que entraran personas nuevas que no entraran con esta cultura obviamente que eso no es bueno para el proceso por aquí comenta también Ana María a veces no obsesiona lo técnico en la contratación en vez de mirar la alineación cultural ¿vale? eso es clave nosotros siempre decimos por ahí si no hay indicio cultura colaborativa en sí mejor dejar la jerarquía o antes de hacer una implementación yo siempre le digo a la gente mejor vamos todo el mundo a clases de teatro y cosas por el estilo para ablandar el corazón ¿vale? por decirlo de alguna manera pero tampoco perdona que te interrumpa ni siquiera eso funciona te puedo asegurar que nosotros hicimos prácticas de todo tipo no nos faltó no nos faltó ni ir al teatro ni irnos de viaje ni irnos de cena ni irnos no nos faltó nada y cuando no hay realmente una base cultural sobre este concepto no se puede imponer hay una serie de conocimientos que que debemos adquirir que los que desconocemos debemos adquirir debemos formarnos y eso es obvio pero tiene que haber una base fundamental de predisposición a este tipo de empresa evolutiva de eso no podemos partir porque ahora que te escucho Irene y por lo que os conozco ¿no? qué importante me parece como esto ¿no? porque lo que sí había y siempre hubo y siempre era muy evidente cuando alguien llegaba a la empresa era amor muchísimo es que este punto quizás no lo hemos expresado ¿no? pero era una empresa con un amor esplendoroso que se percibía en el local en las personas ¿no? entonces había amor pero no no se pudo comprender esa cultura que era como el camino natural que el amor debía seguir o sea que una empresa como la vuestra ¿no? leía seguir el modelo convencional no le encajaba en ese movimiento amoroso ¿no? en realidad empezamos a trabajar por eso exactamente de hecho a eso me refería cuando David y yo tenemos la primera necesidad de contratar a mi personal al principio de todo los primeros años no concebimos no concebimos pedir currículums o abrir la puerta a un casting es imposible porque se requiere no se requieren una serie de conocimientos profesionales o unas experiencias profesionales previas se requiere amor se requiere una base emocional muy potente se requiere implicación emocional se requiere una predisposición al crecimiento personal a la inteligencia emocional que obviamente en los currículums de la empresa convencional no se contemplan ¿no? entonces es imposible de hecho por eso no podíamos concebir esa empresa sin Cristina y Elena eran ellas y no podían ser otras personas que no fueran ellas precisamente por eso porque esa base ya la tenían el resto lo podían aprender podían aprender de la nueva empresa de la nueva marca de los nuevos clientes pero de eso y sobre eso sobre el amor sobre la entrega incondicional sobre todo eso no se podía aprender bueno por aquí hay otros comentarios pero me gustaría empezar a abrir el micro ¿vale? Yolanda pide por aquí la palabra y después bueno hay un grupo de trabajo que tenemos un chat por ahí la Marcial veo a Ana María veo a Jordi por ahí también darle la palabra o a cualquier persona pero en especial también a ellos que sabemos que trabajan en estos temas igual que Begoña y abramos el debate la conversación Yolanda toma la palabra si quiere Hola bueno pues daros las gracias a las dos porque me parece que habéis sido muy valientes al compartir una experiencia de forma abierta y de forma tan honesta la verdad es que son un par de reflexiones muy personales bueno una más personal otra más personal me parece curioso escucharte Irene o sea me encanta cuando hablas de amor y me parece curioso como aquí hay un gap como tú desde el punto de vista de la empresa me parece súper bonito escucharte decir que bueno y lo corroboras no me acuerdo tu nombre Begoña Begoña y lo corroboraba Begoña que sí que había mucho amor y me parece súper curioso porque yo que estoy al otro lado buscando curro me encuentro o sea que yo voy buscando amor y que no hay amor o sea que es que es terrible y entonces digo pero qué está pasando con este gap que no nos estamos encontrando los que contratan y los que necesitamos o queremos ser contratados pero en otro modelo de paradigma y con un cambio de cultura que para mí por ejemplo es que es crucial ¿y dónde estás tú que te contratamos? bueno estoy en diseño estratégico y tengo que ver también con este cambio de paradigma y aquí voy a hacer una reflexión un poco más dura desde el punto de vista profesional y es que creo que se está vendiendo estamos vendiendo transformación e innovación por encima de nuestras posibilidades esta semana colgaba un texto una imagen en mi link en que es una reflexión que yo venía haciendo que es inútil querer transformar las estructuras si antes no se transforma el corazón del hombre entonces ahora todo el mundo está vendiendo estrategia innovación porque a mí me parece que es el nuevo marketing nada más a empezar por los propios consultores la mayoría de ellos no se han transformado me ha encantado también la introducción que has hecho Begoña cuando decías es que esto no se vende desde la certeza porque todos lo estamos transitando y mi experiencia es que esa incertidumbre o esa no se vende desde las respuestas desde lo seguro y eso que ocurre en las empresas creo que primero tenemos que hacerlo transitado como individuos y entonces como individuos nuestra aproximación está en iteración continua no podemos tener respuestas fijas porque además cuando tenemos respuestas deberíamos de replantearnoslo porque si realmente estamos vivos estamos como una evolución continua entonces los consultores no podemos dar respuestas certeras o respuestas hechas como la mayoría se siguen postulando de yo tengo la respuesta correcta y esto es así pero si veo que se vende una transformación y una innovación y mi alrededor es que no estamos preparados no estamos preparados socialmente y no estamos preparados personalmente entonces queremos implementarla en organizaciones en términos generales cuando las personas o sea las organizaciones están llevadas por presentadas y llevadas por personas que no han hecho esa transición porque no hemos hecho la mayoría yo mi alrededor la mayoría de las personas no han hecho esa transición ni este viaje pero me parece súper bonito de verdad escucharte como jefa porque esa es la esperanza bueno la verdad es que tienes toda la razón de hecho explicaba al principio que esto fue un colidrazgo y que yo nunca fui propietaria de la empresa pero así lo sentía pero precisamente porque nace en base de amor comprensión comunicación confianza en esas bases nace el proyecto no tenía no teníamos más que eso sin eso no hubiera nacido realmente entonces es muy importante lo que tú dices de formar personas porque claro si creamos protocolos empresariales pero no creamos no formamos personas es imposible que se lleguen a implementar y de hecho nuestro fracaso fue que que la parte el 50% ¿no? de nuestra propiedad la propiedad la propiedad formal no la emocional no entendió y no asimiló que esto era vital para nuestra evolución necesaria de hecho ahí estamos que no hemos evolucionado estamos en un cambio completamente distinto de paradigma y de todo de empresa y de sede y de equipo y de todo y si tienes razón pero gracias por el gracias por tu valoración en la valentía pero es más la necesidad que dudices de seguir sembrando esta semillita algo conseguiremos incluso hablando de fracaso porque cuando Begoña me propuso hacer esta charla yo me he negado con ella en las primeras charlas en las primeras conversaciones a hablar de fracaso porque realmente no lo ha sido ha sido un verdadero aprendizaje de una verdadera experiencia vital individual y de equipo para todos incluido el CEO de la empresa aunque no hayamos conseguido implementar el OTIL nosotros individualmente hemos crecido muchísimo y esta experiencia se nos va a quedar de por vida estoy convencida y de esto vamos hablando y vamos también impregnando a la gente que nos rodea por lo tanto algo quedará estamos en el camino en el camino de seguir formándonos de seguir uniéndonos de seguir empapándonos unos con otros de esto que es tan necesario y tan importante porque lo que tú dices que tú estés buscando una empresa que te reciba con amor es básico si no es que a dónde es que a dónde vamos ¿no? bueno ¿dónde estamos en realidad? ¿dónde estamos y qué nos espera si no podemos conseguir eso ¿no? porque es es parte de nuestra vida en un porcentaje mayor que el de nuestra familia muchas veces y si no somos amor en ese espacio con esas con esas personas contigo mismo no tiene sentido pero es que eso que estás diciendo y la última aportación me parece súper importante porque otro de los frentes en los que yo me muevo es el diseño de futuros y me parece que donde hay que empezar es en donde tú estás diciendo tengo un amigo que dice que las empresas no tienen alma que los directores llevan el alma cosido a la chaqueta y cuando llegan a la oficina la dejan colgada entonces las empresas no tienen alma lo que me parece realmente disruptivo es imaginar un mundo donde las empresas sí que tengan alma y es lo que tú estás construyendo y eso nosotros construimos super disruptivo Yolanda nosotros durante todo este tiempo éramos alma y construimos una empresa con alma te puedo asegurar que lo que tú dices del amor o lo que Begoña apuntaba como amor nosotros lo derrochábamos por todos los poros de nuestra piel pero es tal que cuando la gente llegaba a la puerta de la oficina sin entrar pasando el umbral de la puerta ya nos decían Dios ¿qué hay aquí? o sea hay amor había amor había energía que se percibía desde fuera pero es que nosotros trabajamos a nivel internacional y se percibía en Asia en México en Estados Unidos llegaba el amor del equipo o sea se traslada traslada a fronteras traslada a los canales perdona que me emociono porque el amor consigue que me emocione todavía y se consigue y realmente nosotros nos considerábamos una empresa con alma nuestros proyectos web que vendíamos productos online los llamábamos proyectos con alma y les poníamos ese nombre y utilizábamos el alma hasta los estampados de las camisetas porque hay que ser valiente y parece que utilizar palabras amor alma a nivel empresarial es como ñoña o es no sé es considerado algo extraño y no tiene que ser natural y tiene que ser así tenemos que conseguir trasladarlo de alguna manera que bueno pues nosotros vendíamos alma en la imagen de mi perfil yo tengo puesta pero sigo sin encontrar curro también creo en el alma pero lo encontrarás si me permitís quiero aportar algo a todo lo que estáis hablando siguiendo con esto con la dificultad o con el error decías Yolanda es decir en este sentido yo doy una imagen de esperanza o sea doy un mensaje de esperanza porque lo veo así es decir cuando decís primero lo de la moda ahora resulta que nos hemos dado cuenta se ha puesto de moda las nuevas organizaciones el agile la lacracia se empieza a hablar ¿no? y lo convertimos en una moda lo convertimos en un traje vamos a vestir ahora la empresa de esto y decía Yolanda el nuevo marketing totalmente de acuerdo pero yo lo que comparto con vosotros es seamos comprensivos esto es viejo paradigma o sea lo que hacemos es coger un una un movimiento un movimiento evolutivo y llevarlo a lo que ya conocimos que es hacerlo un marketing para vender más o para conseguir cosas es normal es normal porque es de donde venimos y es lo que aportemos esa mirada a la competencia queremos llegar a no sé dónde ¿no? y entonces estamos muy básicos bueno claro estamos en parvulitos de este cambio evolutivo conciencial estamos en parvulitos entonces si a un niño de parvulitos tú le dices te ponte a multiplicar pues obviamente es un reto demasiado grande pero por algún sitio empieza empieza por los numeritos y los subraya ¿no? los reescribe con su papelito con su blog entonces estamos ahí claro que se puede trabajar desde las organizaciones en este cambio evolutivo cambio organizacional al ritmo que podamos y siguiendo esa dinámica evolutiva que la vamos a ir descubriendo todos juntos por el camino ¿no? eso por una parte y por otra parte quería decir ¿no? todo el amor este que describe Irene que en su empresa derrochaban es completamente cierto puedo dar fe ¿y qué es lo que ha fallado? que no somos solo sentimiento somos neurología somos mentalidad somos ese programa que actúa en nuestra mentalidad es esa neurología la que no ha podido actualizarse al mismo ritmo que ese amor se extendía lo que aquí falló es que pero no es que fallara ninguna persona ninguna persona es responsable de que su neurología no pueda captar una evolución que se le está presentando el sentimiento está pero la neurología no sigue a veces el mismo proceso y hay que ser también como comprensivos con eso y conscientes de eso Irene y yo hemos venido aquí a entregar como todo eso para ayudarnos a todos a ver que es normal es natural y que si vemos es decir hay amor hay alma si una empresa tenía alma era Gitex y no fue suficiente ¿por qué? porque la neurología no pudo captar lo que necesitaba no era suficiente el amor no era suficiente el alma había que llevar eso a un concepto a una nueva lógica a una nueva manera de funcionar y eso fue lo que no alcanzó o sea no tuvieron la misma velocidad no sé si esto me ha surgido ahora Irene pero sería como no ahí habría algo si tienes razón yo también en mi reflexión he llegado a la conclusión durante todos estos meses de que tanto podía ser el error neurológico en una decisión unilateral de cargarse todo lo til como el error en poner toda la intención y toda la energía solo en el amor y en la energía que se respiraba eso tampoco era posible las empresas al final tienen una parte financiera una parte marketing una parte que necesita nutrirse también de una parte básica estructural de empresa del paradigma anterior y claro que es importantísimo el alma y el amor pero hay que buscar el equilibrio es cierto quizá también no hubo como dices errores personales sino lo que hubo fue un desequilibrio en ambas partes y lo que no fuimos es capaces de encontrar el equilibrio ninguno de los dos responsables abanderados ni en la parte del amor ni en la parte de lo más neurológico y más empresa convencional claro que la ruptura se da cuando esa neurología no ha conseguido actualizarse y entonces volvemos a los viejos sistemas organizativos para conseguir encauzar lo que sucedía y ahí es donde se terminó de romper todo porque lo antiguo ya no servía ahí sí que no ha podido el amor ahí no ha podido el amor esto no ha sido una película con final feliz esto ha sido que ha ganado en este caso la base de lo convencional interesante lo que están contando Marcial pide por ahí la palabra Marcial después hay gente que ha estado haciendo comentarios como David Ana María Jordi por ahí estaba planteando pero Marcial te damos la palabra muchísimas gracias a ver yo encuentro realmente valiosísimo esta experiencia este testimonio lo agradezco profundamente me parece que hay una gran lección para todos para aprender aquí creo que mencionaba Begonia que el error básicamente fue de que no sé alguna de las partes no comprendió realmente de que trataba este proceso y creo que relacionado con lo que decían últimamente yo estoy totalmente de acuerdo es se trata de integrar cabeza y corazón creo que lo que ustedes están diciendo es eso estaba toda la disposición para construir una empresa como la que queremos que realmente acoge la totalidad del ser humano pero creo que faltó esa parte de creo que había como un gran nivel de conciencia en una de las partes y creo que faltó que el proceso arrancara de una necesidad profunda de transformación de ambas partes ¿no? sobre todo empezando con la propiedad creo que ahí yo relaciono con lo que hemos aprendido con Koldo en donde se trata de poner en blanco y negro cuáles son los compromisos a los que nos comprometemos y tiene que haber una gran claridad tanto tanto a nivel intelectual a nivel conceptual como a nivel existencial ¿no? me parece que ahí el proceso con Koldo como lo hacemos es discutamos aclaremos pongamos muy claro de qué se trata cuáles son los valores que hay detrás de todo esto pero también pongámoslo por escrito y recabemos la la adhesión voluntaria realmente de cada una de las partes de la propiedad si esto sucede maravilloso si no sucede no va el proceso y después de que esto sucede con las partes con la con la propiedad se hace con todas las personas de la organización que también tienen que ser tomadas en cuenta y se requiere una comprensión profunda de a qué nos vamos a meter y y que haya una clara manifestación de adhesión creo yo que que aquí la lección valiosísima que yo puedo obtener va en ese sentido creo que se requiere que el proceso arranca de una necesidad profunda existencial como en este caso pues es evidente que Irene la la trasluce no pero no basta no no basta creo que se necesita esta parte de la de la formalización de la conceptualización de la explicitación ese era mi aporte gracias marcial tenemos por aquí una pregunta de jordi que dice da las gracias por exponer el caso y la experiencia y comenta si pudieran pueden comentar en qué grado hubo luchas de poder informal en la situación en la experiencia y también si el lenguaje o concepto afectaron el desarrollo del proceso supongo si había claridad en relación al lenguaje que se estaba hablando no te he entendido lucha de poder si lucha de poder si puede comentar si hubo algún grado de lucha de poder en la experiencia o en la situación no sé Begoña yo no sé si lo entiendes tú como lucha de poderes entre nosotros entre los co-líderes sobre la parte más neuronal y la parte más emocional ¿qué entiendes tú? lo entiendo como al final no sé Jordi si puedes tomar tú la palabra yo lo entiendo al final que un poco lo que comentaba lo mejor marcial que entre la propiedad la gente que trabaja etcétera hubieran lo que nosotros llamamos egos de superioridad quizás cuando hablabas de las nuevas contrataciones ahí sí que podríamos decir tampoco entenderse la empresa tampoco se se les preparó para entender la empresa la que entraban ahí sí posiblemente hubo sí lucha de poder siempre bueno de hecho cuando yo me refería a que nuestro co-liderazgo se debilitaba precisamente es por eso ¿no? porque ahí la que la que perdía entre comillas la batalla siempre era yo precisamente por eso por volver al formato convencional y a lo antiguo ¿no? de que el jefe jefe pues siempre tiene la última palabra ¿no? o tiene el poder de decidir en cada caso por dónde por dónde debíamos y de qué manera debíamos encauzar esos conflictos ahí sí que Begoña intervino muchísimo sobre todo directamente conmigo para reforzar mi pues mi liderazgo mi co-liderazgo para potenciar esa importancia que existía de mi de mi de mi planteamiento de mi nueva de mi nueva gestión con respecto al equipo pero bueno precisamente por lo que decía Marcial porque no sé no entendimos que debíamos poner por escrito y formalizar todo esto con la otra parte ¿no? el CEO no entendió que esto era realmente un contrato un contrato necesario aunque habláramos de amor y habláramos de emociones llegamos a llegamos a escribir unos estatutos cierto llegamos a comprometernos con ellos todos juntos unos estatutos que creasteis vosotros ¿no? estábamos en conflicto estábamos en conflicto ahí ahí se dio que estábamos iniciándonos éramos éramos todavía estábamos learning estábamos con la L de prácticas y creo que pudo con nosotros el proceso ¿no? la evolución el tiempo pudo con toda la implementación ¿no? llegamos a a poderlo encauzar a poder poner los parámetros y los estatutos entenderlos porque también hicimos mucha hicimos realmente unos grandes avantes con Begoña hicimos reuniones y encuentros brutales pero realmente alguna vez incluso le trasladé a Begoña que no me convencía el nivel de integración de esos conceptos a nivel individual en cada uno de los miembros del equipo según su base según su base previa ¿no? o según según lo cargada que llevara ya la mochila de otros conceptos y eso creo que también fue parte fue uno de los errores que hemos que ella y yo hemos llegado a notar ¿no? el no habernos parado a formar o a investigar más sobre cada uno de los miembros que formaban el equipo incluidos los colíderes ¿eh? ¿en qué nivel estábamos ambos para poder equilibrar la balanza? ahí sí que hubo lucha de poder realmente contestando a la real pregunta así que hubo lucha de poder y siempre prevalecía el anterior ¿no? el concepto anterior el antiguo yo me acuerdo me acuerdo mucho de uno de los encuentros que tuvimos que conectamos con el alma que conectamos con todo lo que la empresa ¿no? porque la empresa no son solo sus trabajadores ¿te acuerdas aquellos hacíamos unos unos ejercicios de conexión con la totalidad de la empresa que son los proveedores en este caso las prendas de ropa el cliente final los transportistas los fabricantes ¿no? y hacíamos realmente una integración que yo recuerdo algún comentario por parte de de Gaby de mirarme a los ojos y decirme esto es potentísimo incluíamos en el equipo marcial ¿no? el corazón el cerebro del corazón lo veía lo 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 entendía lo captaba y lo seguía pero realmente la neurología del cerebro no no podía asimilar ese concepto no no le seguía ¿no? al mismo a la misma velocidad yo diría que es una cuestión incluso de velocidad hubo sí hubo un impas sí la inteligencia del corazón funciona de una manera mucho más veloz que todavía no conocemos yo creo que estamos en parvulitos en todo esto y la neurología cerebral lineal pues funciona con otros parámetros que no podía seguir estas experiencias tan potentes ¿no? Es interesante lo que dicen porque efectivamente el cambiar de una forma de gestión que la llevamos intrínsecamente en nuestra piel por educación lo hemos hablado un montón de veces como es las estructuras más lineales jerárquicas entre comillas individualistas entre comillas porque igual colaboramos pero efectivamente nuestro corazón siempre responde primero nuestra emocionalidad al momento de colaborar siempre decimos que sí en la actitud pero cuando las cosas no fluyen cuando los tiempos apremian cuando diferentes razones volvemos los modelos lineales volvemos a tomar decisiones en rápido efectivamente nos apura el mercado nos apura qué sé yo un montón de cosas porque todo lo que dicen ustedes efectivamente yo no había reflexionado en eso lo tenía relativamente asimilado esto de que el cambio de una cultura colaborativa requiere una práctica fuerte sobre todo de las personas que venimos de los modelos más lineales hoy día hay generaciones y a lo mejor que se están educando y que van a venir con una práctica distinta al momento de tomar decisiones juntos con crear que ya tienen una neurología distinta exacto eso es lo interesante de la educación que hoy día hablamos diferente que no sea lineal etc a propósito de esto no sé si hay alguna otra persona porque ya estamos como en el tiempo veo por ahí comentarios de David he visto comentarios de Ana María o de alguien más no sé si quieren comentar alguna cosita como para ir cerrando esta primera parte después si quieren nos quedamos en abierto por ahí David comentaba algo pero yo no sé si es más en privado David lo dejamos así porque lo enviaste en formato en formato off y se me pasó quería quería mandarlo en formato público hola pero lo mandé en privado y sobre todo que no quería interrumpir tampoco la conversación que me estaba pareciendo muy interesante bueno lo primero agradeceros a Begoña por el regalo que nos has hecho y a Irene oye por el valor de reconocer todo el proceso que has vivido y lo que habéis estado viviendo juntas en la transformación de la empresa yo creo que por encima de todo es muy importante que todas las personas que estamos haciendo algo por eso que decíamos antes de devolver la vida a las empresas que seamos capaces de poder tener estas conversaciones y en ese sentido por trabajo en el curso de investigación pues como los tengo muy cercanos y mientras habla Irene los he detectado como muy claramente en muchas de las cosas que ibas diciendo quizás el primero es este que decía Cris que es muy importante que es los tiempos de un proceso de transformación colectiva como muchas veces intentamos hablar el paradigma que nos vamos a inmediato plazo a un proceso de transformación colectiva que aunque sea de 2, 10, 20, 60, 70 personas es decir aunque sea de pocos son procesos de largo recorrido que implican muchísimo tiempo y mucho espacio para el diálogo y a veces si bien el mercado está exigiendo un beneficio es poder ser quizás que se traduzca en tiempos y espacios de las agendas en los que las personas puedan sentir quizás urgencia afuera en el modo industrial en el que siguen trabajando mientras se transforman pero mientras están hablando tranquilidad y reposo para reflexionar la segunda reflexión tiene que ver con la propiedad de la voluntad del cambio y esto es lo que ha dicho Marcial en realidad cuando la voluntad del cambio muchas veces parte de personas que quieren transformar una organización me encuentro un mogollón de veces no sé si os pasa el resto con que ese cambio muchas veces no es compartido por los demás entonces la propiedad de la voluntad del cambio estas tres palabras propiedad voluntad y cambio juntas en una misma frase no se traducen en toda la empresa con lo cual es algo que si todo el mundo no detecta esa necesidad nos encontramos en una posición en la que en lugar de comprendernos tenemos que convencer y es como una posición en la que continuamente estás tirando de la gente tirando 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 y la mente humana y nuestra flexibilidad o nuestra maleabilidad es limitada la tercera reflexión es los indicadores de éxito de las acciones cuando estamos haciendo un proceso de cambio muchas veces decimos oye pero estamos siendo rentables no estamos siendo rentables tenemos que incorporar la gente no tenemos que incorporar la gente esta es mentalidad otra vez de nuevo paradigma industrial que nada tiene que ver con con tir y si claro la empresa tiene que ser sostenible pero tiene que ser sostenible en el marco de trabajo del negocio hasta que la empresa se transforme totalmente en tir es decir yo el tir tal y como lo entiendo este nuevo modelo de organizaciones llamémoslo y til o como sea no es un sí o no de una mañana a otra o de la noche a la mañana sin un proceso de transformación y a lo largo de ese proceso de transformación hay los indicadores tienen que cambiar muy mucho y para esto por ser muy concreto la empresa tiene que tener esta es mi experiencia tiene que tener un un backup económico y financiero que le permita afrontar determinada realientización del negocio durante el proceso de transformación porque si no el mercado se come al alma y esto es como inmediato tenía una cuarta que era la necesidad de reflexión compartida en el seno de la organización no voy a pararme en ella porque es lo que comentaba antes de lo de los espacios y tiempos y la quinta y la más importante esta es la que duele y esta es la que probablemente nos hace llorar a todos cuando recordamos experiencias que hemos vivido y que no han salido bien es el desarrollo de una base de conciencia y un lenguaje comunes y esto es lo que dice Irene en realidad esta quinta es la que sin ella y no puedo estar más de acuerdo no puede existir trabajo igual que en una relación humana entre una pareja o un trío imaginaos cualquier tipo de relación amorosa que os podáis imaginar si no existe unas normas una disciplina una conciencia un lenguaje compartidos y comunes es muy complicado que pueda haber algún tipo de entendimiento porque por mucha voluntad que vamos a denominarlo así aunque sea muy clasista por mucha voluntad que una conciencia superior tenga de iluminar a otras conciencias inferiores en realidad el esfuerzo de transformación siempre es de dentro a fuera la transformación significativa siempre es de dentro a fuera nunca es de fuera adentro entonces ahí hay como un parón como concreto y nada estas son las cosas que se me ocurrían lo tengo todo como muy reciente perdonad que os haya compartido todo así de tirón no sé qué pensáis pero son como cinco reflexiones que me venían escuchando a Irene y bueno ya una cosa personal a Irene porque veo como cierto tipo de tristeza lógica en lo que has vivido en la experiencia que he tenido con los clientes tengo que decirte para tu tranquilidad y para tu total paz y absoluta buena conciencia que esta etapa pasa y vas a recordar todo lo que has vivido con Begoña con mucho amor y mucho cariño y que cuando lo recuerdes puede que te den pena algunas cosas pero quizás triunfe más la sensación de haber intentado algo que incluso las personas que estamos aquí te estamos agradeciendo todos y que estás convencida de que además hace una sociedad mejor y esto y esto amiga mía es para matrícula pues bueno permíteme Cristian que le respondo a David es cierto que estoy triste además yo soy de la misma fácil o sea que tampoco lo tengas muy en cuenta pero tengo una serenidad y una paz interior brutal estoy convencida de que esta experiencia esta charla nos ayuda a todos muchísimo que el fracaso aquí es súper positivo en esta ocasión este fracaso ha sido muy positivo para todos los miembros de nuestro equipo para mí para Gaby para vosotros lo será y para los que escuchen esta charla cuando pasen X años estoy triste y estaré triste muchas veces aún echo de menos a mis compañeras y todavía voy por allí por la oficina pero y me emociona pero estoy tan feliz de que haya gente que pueda escuchar este relato como una experiencia tan enriquecedora que solo por eso ya vale la pena haber fracasado gracias gracias por tus comentarios quiero quiero agradecer a todas y a todos ya ya nos hemos pasado bastante agradecerte Begoña agradecerte Irene Irene yo creo que has cerrado con las mejores palabras del mundo voy a darle ahora la palabra a Begoña nos quedan aquí comentarios Mendoza no sé si el apellido o nombre nos dice que le gustaría decir unas palabras a Elena también pero lo vamos a dejar ahora como siempre lo hacemos la sobremesa digital quitando la grabación para que la grabación no quede tan tan larga agradecerle esta es la bueno Begoña te doy la última palabra la última reflexión y ya vamos cerrando y ya abrimos conversación sin grabación cierro cierro este este encuentro muchísimas gracias a todos y cierro este encuentro igual que lo he iniciado por favor usemos el fracaso usemos el error para mirarlo como información de por dónde sigue esa evolución es una evolución dinámica es una evolución que no está escrita que no está terminada ni lo va a estar eso es fascinante es un descubrimiento diario en cada instante en la vida de todos nosotros y solamente es eso es decir cambiar ese concepto de que el error es algo que hay que evitar y mirarlo como algo que nos aporta enriquecimiento y nada y formar parte de esta evolución todos juntos compartiendo algo que está por descubrir de acuerdo nadie es gurú de una evolución sencillamente la vivimos todos juntos descubriéndola y ahí el experto en redes colaborativas la colaboración va a ser conveniente no podemos hacer esto de manera independiente entonces nada más muchísimas gracias y vamos muchas gracias Begoña muchas gracias Irene y a todos los que han participado de esta charla al grupo estable que hemos tenido detrás por aquí veo a Marcial a Jordi a María a David bueno Begoña que está por aquí a lo mejor se me escapa alguno por ahí agradecerle ya con esta charla terminamos este ciclo de este año hemos tenido alrededor de seis charlas empezamos con Yavi de K2K seguimos con un montón de gente que ustedes mismos fueron invitando me acuerdo David que invitó a dos empresarios Marcial que invitó a Oliver estuve hace poco con él tomando desayuno este lunes en Lima justamente estaba en Lima y otro amigo que estábamos haciendo un tema lo conocía y nos juntamos a tomar desayuno muy interesante bueno ustedes y hemos tenido se me olvidan ahora todas las las conversaciones que hemos tenido pero han sido muy enriquecedoras terminar con esta es gratísimo hemos tenido en paralelo otras charlas relacionadas con el tema humano más directamente con las características sociales la biología que por qué hace que nos conectemos etcétera yo creo que la invitación que voy a hacer a este grupo estable y a la gente que nos han seguido en diciembre es que tengamos una conversación más abierta de todas estas conversaciones que hemos tenido que nos llevamos pero en general esta es la última agradecerles a quienes nos han seguido el próximo año vamos a venir con nuevas sorpresas viene un cambio en el diseño ya lo van a ir notando de a poco hemos innovado este año pero el próximo año a mí me encanta cuando vamos seguimos innovando más y simplemente eso agradecerles vamos a cerrar esta charla y vamos a dejar el micro abierto para que sigamos conversando los que están aquí sobre todos los que pedían la palabra muchas gracias y nos vemos en el próximo ciclo en diciembre vamos a tener por ahí vamos a avisar en las redes sociales un feedback de aprendizaje todo esto y nos vemos en el próximo ciclo